El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es un campo de la ciencia, de la computación y de la lingüística que se ocupa de las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. El entendimiento del lenguaje natural se refiere muchas veces como un problema y a completo, porque el reconocimiento parece requerir un extenso conocimiento del mundo exterior y la habilidad para manipularlo, y por ello se suele considerar como un subcampo de la inteligencia artificial. Los algoritmos modernos de PLN están basados especialmente en el aprendizaje estadístico automático. La investigación de los modernos algoritmos PLN requiere el entendimiento de varios campos distintos, la lingüística, la ciencia de la computación, la estadística, haciendo especial hincapié en la estadística bayesiana, y también el álgebra lineal y la teoría de la optimización. Las primeras implementaciones de las tareas para el procesamiento del lenguaje implican la codificación manual de un largo número de reglas. El paradigma del aprendizaje automático a menudo utiliza la inferencia estadística para aprender automáticamente estas reglas a través del análisis de un conjunto de documentos que han sido anotados manualmente con los valores correctos para ser aprendidos. Estos documentos son llamados corpus. Tomemos este ejemplo. Consideremos la tarea de identificar correctamente cada palabra en una frase cualquiera, sin que esta frase haya sido previamente analizada. Un aprendizaje automático típico para identificar palabras procedería en dos pasos. Primero, el entrenamiento y luego el test. Para el entrenamiento se utiliza lo que se llama corpus de entrenamiento, que consiste en un gran número de frases, todas ellas con su correspondiente solución superpuesta. Este corpus es analizado, y de él se extrae un modelo, que consiste en reglas autogeneradas para identificar correctamente cada palabra en la frase correspondiente. Estas reglas se basan normalmente en la naturaleza de la palabra en sí, las palabras que la rodean, o en características especiales del contexto en las que aparece esta palabra. El modelo generado tiene que cumplir a la vez estos dos sencillos principios. Tiene que cubrir lo mejor posible todas las palabras del corpus, y además tiene que ser lo más simple posible, para evitar sobreentrenamiento y las reglas superfluas. Para el test, utilizaremos el modelo que hemos obtenido del paso anterior, y procesaremos un nuevo corpus. Es muy importante que no se utilice el mismo corpus para el entrenamiento que para el test, puesto que los resultados del test no serían fiables a ser demasiado optimistas. Hay muchas clases de algoritmos de aprendizaje automático aplicados a procesamiento del lenguaje natural. Actualmente, las investigaciones se centran principalmente en los modelos estadísticos, los cuales toman decisiones relativas a los valores obtenidos experimentalmente por cada una de las palabras a analizar. Estos modelos tienen la ventaja de que pueden discernir entre las muchas posibles respuestas, con relativa certeza de acierto, creando resultados mucho más resistentes y confiables, especialmente cuando los datos contienen errores, ya sean gramaticales o palabras que no estén correctamente formadas, como es el caso muy frecuente en el mundo real. Esto ha sido una pequeñísima y muy general introducción al procesamiento del lenguaje natural. Si deseas saber más, continúa atento a los siguientes vídeos. Muchas gracias por su tiempo.